Hola que tal amigos en esta oportunidad estamos en el parque Lleras en el sector del poblado les voy a mostrar el recorrido por toda esta zona que es bastante comercial y hay bastantes lugares para parchar así que no se pierdan el video porque está brutal y al final pasan cosas muy chéveres Bueno vamos a seguir avanzando para mirar que tal el lugar, acá hay bastantes restaurantes, esta zona es muy comercial y se reúnen bastantes personas de varios sectores de Medellín incluso por esta parte se quedan muchos extranjeros alojados porque el ambiente es muy chévere y siempre usted va a encontrar el ambiente así con bastantes personas Entonces es bacano porque no se distraen y aparte que usted encuentra prácticamente todo abierto en horas de la noche por este lugar, restaurantes y otros lugares como para usted parchar, discotecas, cosas por ese estilo hay cajeros las 24 horas, ahí está el cajillo de la policía cuidando la zona entonces es una zona muy segura Por acá estamos alrededor del parque, miren como se ve todo, hay bastantes árboles y bastante iluminación y varias chazas vendiendo varias cosas, es chévere el lugar, súper recomendado pues para que vengan por acá y parchen en el parque Lleras que sé que les va a gustar bastante Miren el parque, miren como se ve, hay bastante naturaleza, bastantes árboles y ya estamos llegando como a la zona más de crossover, vean de discotecas y de lugares como para usted estar ahí tranquilo Tomándose cualquier bebida, cualquier hotel o comiendo algo porque por acá también las comidas son muy ricas y los precios son caros en algunos lugares y en otros son más accesibles Entonces usted va a encontrar de todo por esta zona, precios caros y precios un poco más económicos, simplemente es buscar y mirando donde se va a parchar y donde va a ser el lugar donde va a estar ubicado Tranquilo y parchado con los amigos o acompañantes con los que venga Si esta clase de contenido te gusta, apóyame suscribiéndote ahora mismo a este canal y deja en los comentarios si ya visitaste este lugar o si no lo conoces para que vengas y parches por acá un buen rato Y en la descripción también te dejo otro video recomendado pasando por toda la zona de la iglesia de la Veracruz en el centro de Medellín Que también es una zona muy brutal y sé que es un video que les va a gustar y se los dejo en la descripción Y sigamos avanzando en este recorrido en el parque Lleras del Poblado en la ciudad de Medellín, esto es muy exótico señores También algo bueno es que la policía siempre mantiene por este sector entonces es una zona bastante segura Aparte de que por toda esta zona hay varios hoteles por si usted se quiere hospedar por esta zona Y el transporte es muy bueno porque hay muchos taxis que se alojan por este lugar Entonces el transporte a cualquier hora de la noche usted va a encontrar transporte Va a encontrar mensajeros urbanos de esos que hacen moto taxi Entonces siempre va a haber como transporte y ya los buses pues públicos Entonces ya saben pues ahí les deje este recorrido por el parque Lleras Recuerden mirar la descripción el video recomendado por la iglesia de la Veracruz Y suscribirte a este canal para que estés al tanto de mucho más contenido como este Y déjame en los comentarios que otros lugares te gustaría que visite Y de una realizamos el video la buena para todos y nos vemos hasta la próxima Este fue el recorrido por toda la zona de Lleras en Medellín Zona El Poblado que es una zona bastante chévere por no venir por acá a farrear señores Se los digo es muy bacano el parche la buena Nos vemos hasta la próxima mira la descripción ya es ya ¡Suscríbete al canal!